Hoy vamos a hacer una ensalada con frutas y nueces. Aquí tengo dos mazos de lechuga romana, kale, zanahorias, fresas, granada, blueberries y blackberries. Y aquí tengo la ensaladita y ahora vamos a añadirle las frutas, las blackberries, blueberries, puede añadirle manzana y si no tiene alguna de estas berries, pues no hay problema, le echa lo que tenga. El sabor contrasta muy bien, si nunca ha probado una ensalada verde con frutas, pues te vas a enamorar. Podemos echarle granada, tan rica que es. Adicional, vamos a echarle aquí las nueces y tengo almendras y tengo pecans. Vamos ahora a hacer la vinagreta. Tengo aquí la pulpa de la parcha, vamos a echarle dos cucharaditas. Vamos a echarle también agave, que yo utilizo este que es raw y me encanta. Un poco de sal. Y vamos a echarle el jugo de dos limones. Y ahora, más o menos, como dos cucharaditas de aceite de oliva. Y lo vamos a emulsificar. ¿Cómo se va a hacer eso? Moviendo. Y vamos a echársela a nuestra ensaladita. Y así nos quedó esta rica y deliciosa ensaladita de frutas y nueces. ¿Verdad que sí? Que está deliciosa. Mmm.